Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo del lugar donde nos estén viendo, en esta oportunidad la segunda mujer virtual y el libro México les da la bienvenida. El día de hoy vamos a presentar a Darío Delgado Ramírez, autor del libro Los poemas de Darío. Será presentado por Marcela Barrient. Bueno, bienvenido Darío, ¿cómo estás? Hola. ¿Contento con el libro literario? Hola, bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? Gracias. Bueno, te preguntaba, digo, ¿estás contento con este hijo nuevo, este hijo literario? Sí, estoy muy contento. Este es el tercer poemario que hago, pero hace diez años que no hacía. Ya está recopilado lo último allí en los poemas de Darío. Muy contento. Bueno, estos poemas nacieron durante la pandemia, ya estaban elaborados. Realmente recopilé uno, hay como cien poemas, hay como veinte de un libro, veinte del otro y los demás estaban en espera. Durante la pandemia se desarrollaron una serie de poemas y estaban guardados. Al principio de la pandemia, posteriormente estaba, era dedicado a difundir un poco el arte y otras, las músicas y cosas así. Y de vez en cuando hacían unos poemas, hasta que llegó el momento que alguien me dijo, saca esos poemas. Entonces lo desempolvé y metí los nuevos. Vamos a comentarle a quienes no te conocen que sos un gran gestor cultural, que tenés un grupo importante en donde hay artistas plásticos, hay cantantes, hay escritores, ¿no? Ok. Bueno, sí, aparte de la poesía, como había dicho, que ya este es mi tercer libro de poema, los poemas de Darío, soy el presidente del Consorcio Universal de la Ciencia y Bellas Artes, CUCBA. CUCBA. La intención, acá tenemos 45 exposiciones que se han venido realizando durante los menos de tres años de la pandemia. Cuando los museos estaban cerrados, las galerías también, los artistas estaban preocupados, y se abrió virtualmente la Galería Carlos Sánchez, se multiplicó a nivel de tres galerías, el Facebook, el Instagram, y se formó un equipo de coordinadores, directivos, que hoy en día, todos los 27 siguen bajando exposiciones relativas a la humanidad. Por ejemplo, la de este mes es Niños, apoyen su mundo. Y la próxima que va a ser para el mes que viene es referente a los ancianos, cómo motivar, cómo ayudarlos, cómo luchar por ellos. Siempre hay que luchar a favor de la humanidad. 45 exposiciones con temas ecológicos y de apoyo a la humanidad. Ay, esta vez no me llegaron ninguna de las obras, Darío. Yo siempre le pongo letras, pero esta vez no me enviaron ninguna. Qué pena. Para el de los niños, porque me gusta mucho. Es un tema muy interesante, tanto como el de los ancianos. Bueno, ya veremos. Sí, me llegan algunas, porque yo tengo el contacto con Luis Durán. Él me manda obras y yo le pongo letras. Pero bueno, a veces Luis está como un poco desconectado por la situación que a veces tienen en Venezuela también, de falta de luz o falta de internet. Hace mucho que no sé nada de Luis. Bueno, hablando de tu hermano, no sé si lo tenés en manos, si nos querés leer algo. Sí, te voy a decir algo. Luis ahorita pidió permiso por dos meses para resolver unos problemas personales que le están afectando. Claro, déjate por eso. Porque él siempre me manda, dos o tres obras de arte me manda por WhatsApp para que yo le ponga letras. Y bueno, la verdad que no sabía que estaba esta convocatoria, porque como vos sabés, estamos en tantas cosas a la vez que, bueno. Yo ni bien Luis me manda, al otro día ya tengo las letras detrás, porque me gusta cumplir. Bueno, Darío, entonces tenés ahí el libro como para leernos alguno de tus poemas. Bueno, no estoy directamente en la casa de mamá donde los tengo. Estoy en el apartamento y no me lo traje, tengo como 20 días aquí. Sin embargo, por supuesto, puedo más que leer, declamarlo. Buenísimo. Casi algunos están aquí, pero ahí vamos. Uno de los poemas, realmente el libro está compuesto casi 100 poemas. Casi el 80% son románticos, románticos, románticos. Para aquellos chicos que quieren reconquistar a su pareja, a su esposa. Un libro, los poemas de Darío, es un estimulante, motivante, muy romántico. Tanto mis libros como mis pinturas son románticos. Pleno época antañona, apacalpayago. Como si yo hubiera vivido esa época, pero aquí estamos. Vamos a declamarle un poema que está allí en el libro. Se llama Señora de mis pensamientos. Y dice. Señora, yo pienso en usted. Cuál hermosos pensamientos. Si estoy dormido, la pienso. Si estoy despierto también. Si descubriera sus sueños y sus metas más bonitas, le pido a Dios que permita compartirlo con usted. En el silencio no hay testigos. Solo Dios nos acompaña. Cuando pienso en sus labios, pienso en sus besos, señora. No sé. ¿Qué me haría yo a usted, señora, si estuviera usted a mi lado? Sería el hombre más dichoso de todos los enamorados. Así terminaría. No, cerré el micrófono porque justo pasó un avión y yo no quería que se distraiga. Hermoso, me encantó. Y qué lindo saber que los poemas de uno de memoria. Cosa de que a mí no tengo esa capacidad. Qué lindo. Me encantó. Así que, pero aparte de poesía romántica, también escribís otro tipo de poesía, Darío. Sí, tengo poesía de la región, de acá del Zulia, dedicada a Maracaibo, al general Rafael Urdaneta, que es un ilustre. Y en el libro, por supuesto, está la princesa Zulia, el relámpago, el catatumbo, la chinita, unos cuantos. Ahora les voy a nombrar Maracaibo y yo te arrullo. Bueno. Tengo otro romántico muy bonito también, si lo podemos soltar también. Porque por ahí me estás diciendo, estoy viendo por ahí que hay mucha gente que quiere más romántico. Estoy viendo ahí que están escribiendo. Sí, 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 vamos por más romántico. Este se llama Amarte es mi deseo y dice Amarte es mi ilusión. Tu cuerpo es mi mañana. Aunque llueva en mi ventana, hay fuego en mi corazón. Amarte, querida mía, en la distancia es el reto. Con amor y gran respeto, tú serás mi profecía. Amarte es mi deseo, tus sonrisas es mi alegría. Yo te espero día a día y en mis brazos yo te veo. Amarte más quisiera, en las malas o en las buenas, con lucero luna llena, tú serás mi primavera. Amarte es mi destino, en la vida o en la muerte. Encontrarte fue mi suerte, bella rosa del camino. Amarte más que amarte, en mi silencio profundo. Fuera y dentro de este mundo, solo yo sabré adorarte. Guau, qué lindo. Gracias. Hermosa rima también. Preciosa, me encantó Darío. ¿Se te siguen románticos? Yo estoy, digamos, que no pongo el Facebook porque si no hace, digamos, se acopla el sonido de la computadora que estoy escuchando en el vivo directo. Hay que tratar de evitar esos acoples y esas cosas que pueden producir el vivo. Bueno, la verdad que para mí es un gusto entrevistarte, Darío. Te conocí el día del diplomado, pero sé mucho de toda esta labor que haces y esa generosidad con la que creaste estos grupos para tantos artistas. Como tú dijiste, estaban pasando la pandemia bastante, se quiere deprimir en un principio, pero la verdad que yo creo que sin toda esta virtualidad, la pandemia no sé qué hubiera sido de nosotros los que escribimos o pintamos o cantamos, ¿no? Sí, sabes que cuando tú me preguntas, porque tú le pones poesía a la pintura, sí, en Cuba fuimos los pioneros en hacer exposiciones virtuales hace dos años y algo a nivel mundial. Y los pioneros en fusionar la poesía a la pintura y en muchos casos a la música. Ya eso ha venido tomando otra fuerza, ya que muchas galerías la están abriendo. Y bueno, hay otra gente que estuvo en Cuba y se han formado como coordinadores allí y ahora han abierto su grupo. Claro, nosotros somos un equipo, una familia, ya que Cuba es de todos los artistas, no pertenece a nosotros. Y es para promover a la artista que no tiene una ventana. Para eso está la vitrina, el portal y el umbral de las artes para enfocar las actividades. También te quería decir, tengo el poema pendiente de Maracaibo, ¿no? Bueno, sí. Y bueno, te quería hablar también de la novela que la tengo ya en puerta, ya terminada. Estoy haciendo los preparativos de portada y otras cosas, en quien tengo mucha fe de que viaje por todo el mundo, a través de CUSB y todos los equipos. Por ahí también estoy participando. Fui nominado por la Cámara Internacional de Artistas, Ciesar, como pintor que lucha por la humanidad. Por allá comencé y bueno, se está promoviendo. La gente le está dando me gusta a la foto mía. Hay 10 artistas también participando y en todas las categorías hay gente. Es algo que también es importante porque premian a todos aquellos que queremos unir a la gente. Unirla con amor, unirla de corazón, que es lo que le hace falta a la humanidad. Y bueno, en otra entrevista te habrá, será de la novela y de otras cosas pendientes. No sé qué tiempo tiene uno acá. Tenemos un ratito más, así que recitanos Maracaibo, así la audiencia. Este se llama Maracaibo. Yo soy de Maracaibo, del Estado Zulia, Venezuela. Maracaibo tiene un lago, que es uno de los lagos más hermosos que toda la vida he tenido, con salida, por supuesto, al Caribe. En los tiempos antaños, Maracaibo tenía mucha gente, influencia alemana, más que española. Y de aquí todo para Curacao y para Europa. Europa fue la primera en tener muchas bendiciones a la hora de luz, de cloaca, de teatro, porque la salida del mar nos daba esto. Tiene un puente que hace poco era el más grande del mundo, de concreto. Hoy en día ya está superado, ocho más ocho kilómetros, que une todo. Y un relámpago que todos conocen, que es el relámpago del Catatumbo. Por eso mi poema se llama Maracaibo y Oterrullo. Y dice, no es un rosario de luces que ilumina nuestro puente. Es el calor y la confianza que transmite nuestra gente. Aquel abrazo, mi hermano, que nace del corazón. Es el gentilicio zuliano que habita en nuestra región. Es el centelleo que besa en la cuenca la aspiragua. El velo de la princesa que cubre las bellas aguas. Que lleva en nuestra bandera ese rayo refugente con un sol del occidente bañando nuestras palmeras. Que le canta la chinata en la procesión y aurora. Al ritmo de la vieja gaita con furro cuatro y tambora. Del parroquiano los versos para cantarte a ti señora. Yo te escribo, yo te rezo por tu pueblo que te adora. Yo te escribo en la ribera de todos los pueblos bonitos. En el Zulia, Venezuela, tiene lindos palafitos. Yo te clamo con el alma y lleno mi pecho de orgullo. Bajo un sol lleno de palmas. Maracaibo, yo te arrullo. Qué bonito. Me encantó. Me encantó. Ese amor por la tierra que tiene cada uno, ¿no? Cada uno. En tu caso en Venezuela. En mi caso, a lo mejor mi litoral. Mi corriente. Es añorado de donde yo nací. Ese amor que nos da. La verdad que preciosas letras. Darío, te quería comentar de que también estuve, invité al profesor Pablo, que también presentó su libro Soy. Así que la verdad que en esta Feria de México me he sentido bastante, como que cumplí con mi deber de agradecer todo lo que ustedes me han dado con el diplomado. Y bueno, y también con dejarme participar de ponerle letras a los cuadros. Así que yo siento que es mi manera de agradecerles. Bueno, hay dos cosas. Gracias, gracias. Gracias a ti también porque eres una gran participante en todos los eventos culturales que has hecho con CUCBA y que has hecho en el diplomado. Saliste muy bien. Una de las bendiciones de todos los participantes que estuvieron en el diplomado, ¿no? Eso es parte también de lo que hacemos, diplomados a nivel internacional, para preparar más a los poetas, escritores. El maestro Pablo García García, voy a tener el honor de que él me va a poner el prólogo, me lo está haciendo, de mi novela que se llama Anabel, un portar a las estrellas. Y Juan Elmer Caliseido, de Perú, me está haciendo el epílogo. Con un asesoría que he venido teniendo directamente de la profesora poeta Hortensia Aguilar Herrera, de México. De gente de Perú, de México, ahorita pudiera haber agregado a alguien de España, porque hay mucha gente, ilustres, que están involucradas dentro de nuestra familia de CUCBA. Entonces, esa es la bendición que tenemos cuando abrimos las puertas del consorcio. Se sumaron tanta gente bonita y protagonista, conocimos medio mundo y medio universo. Y ahí nos interrelacionamos. Prueba de eso, ahorita estamos hablando tú y yo con un gran público que forma parte de tu audiencia. Y eso en la feria del libro, en la feria, bueno, esta oportunidad. Nos abrió las puertas a tantas cosas bonitas, ¿no? Yo acabo de terminar un Zoom en donde había gente de España, gente de México, reunidas en un Zoom. Y bueno, ahora estoy con vos que es de Venezuela, yo de Argentina. Pero bueno, este panorama, como vos decís, que se nos abrió desde la virtualidad. Yo sé que ya se empezaron los eventos presenciales y que mucha gente, pero aquellos que no nos tenemos la facilidad de movernos, esta es nuestra manera de seguir en contacto. Sí. Por ahí estaba hablando con el profesor, maestro Roberto Rodríguez, de México. Que me está haciendo las ilustraciones de la novela. Me estaba diciendo, me gustaría salir con Marcela Parriento en su programa. Le dije, bueno, en cualquier momento ella con gusto te va a entrevistar. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Yo no tengo problema. Me pasan datos, yo voy a... Bueno, ya nos quedan cinco minutos nada más, o un poquito menos. No sé si vos querés saludar, o querés declamar, o querés decirnos dónde te ubican, eso es importante. Cómo te ubican. Si tenés Facebook, si tenés Instagram, cómo ubican este libro, que sería la pregunta final. Dame un minutico para mostrarte un cuadro que terminé. Sí, un minutico. Gracias. Es muy interesante esta relación de pintura y literatura, como él dijo. Es un intercambio muy lindo que hacemos entre escritores y artistas. Y bueno, la verdad que es una maravilla. Ay, qué bonito. Qué bonito. Me encantó. Este es un cuadro que tiene que ver con mi novela, Anabel. Y a este, al mismo tiempo, le metí parte del lago, algunas casitas de Maracaibo. Y colorida es sobre el tema de la novela que estoy haciendo. Voy a hacer la presentación dentro de dos meses, con una exposición de obras de arte también. Qué bonito. Me encanta. Me encanta, me encanta. Precioso ese cuadro. Qué técnica es. Acrílico. Acrílico. Sí. Hermoso. Me encantó. Ojalá pudiera pintar también. Bueno, Darío, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Ok. En las redes sociales estoy en Facebook como Darío J. Delgado. Darío J. Delgado. En el íntagra, no recuerdo mucho, porque no me gusta usar mucho el íntagra. Ajá. Sí. Yo tampoco. Tengo. Este, manejo mucho el Facebook. Claro. Y los WhatsApp. En los WhatsApp tengo varios grupos de arte. En el WhatsApp estoy como, por mi número, que es más 58, que es el país. 4, 4, 4, 14. O sea, más 58, 4, 14, 1, 6, 4, 0, 7, 8, 5. Repito. Más 58, 4, 14, 1, 6, 4, 0, 7, 8, 5. Bien. Igualmente este Zoom queda grabado y vos mismo como comentario lo podés poner. Podés poner tus redes, podés poner para que la gente te empiece a seguir. Incluso que empiece a conocer un poco de Cucba y que también tiene su página en Facebook. Y bueno, y todos aquellos que estén interesados en unirse, porque son artistas plásticos o lo que sea. Bueno, lo que sí, Darío, no te olvides de pasarme algo para los ancianos, ya que no entré en lo de los niños. Pásame por WhatsApp. Mandame alguna pintura que yo enseguida te hago un poema. Sí, le voy a decir a Ros Gutiérrez, que está encargada por Luis. No sé, creo que tú la conoces. Estaba en el diplomado. Hice el diplomado conmigo. Bueno, decíle a Ros. Sí, sí. Lo que pasa es que como vos, yo manejo más el WhatsApp y no tengo Facebook en el celular. Entonces, muchas cosas no me entero. Porque hasta que no entro por la computadora, realmente no me entero de nada. Y Luis quedó aunque me iba a mandar. Pero bueno, noté su silencio. Pensé que a lo mejor algo le había acontecido. Bueno, Darío, un gusto entrevistarte en esta ocasión, tanto al profesor Pablo como a ti. Y bueno, vendrán otras ferias y podré entrevistar a algunos otros colegas que estén en Cuba seguramente. Ya sean artistas, plásticos. Cuando esté ya en Amazon, el libro de poemas, el poema de Darío y la novela Anabel, lo hago para que el que quiera adquirir lo que esté por allá, lo pueda tener. Sí, hasta ahorita es un libro hecho con mucho amor, para reconquistar el amor que se ha perdido. Esperemos que no se pierda, que recuperemos el amor de todos. Al planeta también, que lo necesitamos. Bueno, yo sé que parte de las temáticas que han hecho en Cuba tienen que ver con los animales, con las plantas. También están tratando de recuperar ese amor por nuestra tierra. Así que conozco tu trabajo y la temática. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias, Darío. Bueno, lamento, como te dije, no haber podido estar en esta, pero bueno, nada, un abrazo enorme y gracias por este Zoom. Gracias a ti, Marcela, y a todo tu equipo de trabajo, a todos los que están detrás de la cámara, y a todos los que nos están viendo por esta frecuencia. Gracias, aquí hay un amigo. La idea no es pasar en alto, sino dejar una amistad bonita. Exactamente, Darío, de eso se trata. Muchísimas gracias. Gracias, Alexandra, y continuamos con la Feria Virtual del Libro de México. Hasta luego, gracias. Hasta luego.